MC Wima quiere hacer esto con Dania Méndez y ella no se deja Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo MC Wima quiso hacer algo con Dania Méndez Obviamente pues no lo hizo, o sea literalmente tuvo la intención Sí, es una forma fea, sí, obviamente Pero también no lo realizó, que es otra cosa Porque si hubiera querido él no más hubiera hecho eso y ya, ya Siento que en algún punto le pasó por el cerebro, por la cabeza Si lo hago va a estar mal Y literalmente se frenó por ciertas circunstancias que no sabemos Pero literalmente, o sea Dania Méndez pues está viendo que allá en Brasil es más diferente Y también no puede ser como de que, ay sí, ya que sea de toda la culpa O sea, es que literalmente también tiene otra ideología Puede ser que allá cuando te guste una chica así sea Porque es muy diferente la situación Y obviamente puede cambiar, no estoy justificando Nada más que digo que puede ser así por la diferente forma de pensar De todos los famosos en Brasil o la cultura literalmente en Brasil Pero aquí estamos viendo ya cuando Dania Méndez se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo y pasando Y obviamente Zapatito también se dio cuenta y le entró celos de lo que estaba haciendo MC Wima Como sabemos MC Wima era el líder hasta el día de ayer Actualmente no sé quién es C El líder pero tenemos que ver Pero no sé Díganme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto de esto que hizo MC Wima Ustedes qué piensan, las estaré leyendo Recuerden todos suscribirse, compartir, darle like Para tener más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Nos vemos, chao, chao Gracias por ver el video